Buenas, pues ya son las seis, arrancamos con el webinar. Buenas tardes, bienvenidos. En la próxima hora hablaremos de diferentes estrategias para conseguir tener unas buenas mediciones desde los modelos. Y para ello me acompañan mi compañera Cristina, es arquitecta en nuestra oficina de Barcelona y ha trabajado en el desarrollo de proyectos de gran escala. Y recientemente se ha dedicado a compilar todo el conocimiento relacionado con mediciones dentro de Modélical. Buenas tardes, Cristina. También nos acompaña Natalia. Actualmente está involucrada en la gestión BIM del proyecto de la remodelación de la estación de Atocha e integrada en el equipo de Moneo. Hola, Natalia. Buenas tardes a todos. Por último también tenemos a José y Lucía. Nuestros compañeros, José y Lucía, tienen gran experiencia en el sector residencial y trabajan mano a mano con promotoras de primer nivel. Ellos nos darán alguna pista de los problemas que se encuentran en su diaria. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Y finalmente, pues yo soy Cecilia, también soy arquitecta y dedico mis días principalmente a implantaciones BIM y a la gestión interna de los proyectos en Modélical. Daros las gracias por acompañarnos y cedo la palabra a mi compañera Natalia, que nos va a contar un poco cuál es la introducción y qué vamos a ver en este webinar. Bueno, pues este webinar tiene como objeto proporcionar toda la información a tener en cuenta para la correcta extracción de las mediciones utilizando un modelo BIM. Todos sabemos que no existe una única manera de hacer las cosas y más en este caso, que hay tantos factores y variables que condicionan la estrategia a seguir. Por ello, tras nuestra experiencia en proyectos de diversa índole, nos gustaría compartir con vosotros las lecciones aprendidas. Pero estaremos encantados en que nos compartáis las vuestras en el chat o en el mail que os hemos proporcionado. Entonces, bueno, para empezar, Cristina y yo os vamos a contar los factores que consideramos más importantes. Mis compañeros José y Lucía os van a contar su experiencia en proyectos residenciales. Y por último, Cecilia nos va a hacer una pequeña demostración de la herramienta que usamos en Modélical para facilitar la extracción de mediciones. Pero antes, nos gustaría lanzaros una pequeña encuesta para que conozcamos vuestra situación con las mediciones. ¿Veis la encuesta en pantalla? Sí, veo que estáis votando. Hemos lanzado dos preguntas. Bueno, las preguntas las quieres comentar un poco, Natalia, a ver cómo van los resultados. Vale, pues el mayor porcentaje que estamos viendo lo hace con automatismos. Bueno, no, perdón. Tablas de planificación. Automatismos también, bastantes. Luego también vemos muchos que no trabajan con BIM. Y otros procedimientos. Bueno, la gente sigue votando. Pero el que va ganando por ahora es tablas de planificación. Bueno, pues parece que todos medís con tablas, ¿no? Bueno, gran parte de los asistentes. Vale, y luego de programas que se usan, bueno, salen, bueno, pues, Revit, Arquímedes. Sí, un poco los habituales, ¿no? Costit, costit, presto. Sí. Vale. Bueno, pues, si queréis, seguimos. Un poco para saber en qué ámbito os movéis, si trabajáis con modelos, no trabajáis con modelos, si extraéis mediciones de los modelos, no lo hacéis. Un poco para tener una idea de vuestra experiencia. Y seguimos, Natalia. Vale, pues, ahora mi compañera Cristina se va contando. Bueno, vamos a contar que el objetivo para la extracción de mediciones desde un modelo BIM va a consistir en generar un código que haga de nexo entre los elementos del modelo y las partidas de la base de datos de un presupuesto. Yo quería hablar, en primer lugar, de los requisitos previos. Realmente pueden parecer obvios, pero es necesario decirlo. Por lo tanto, para tener elementos codificados en un modelo, vamos a necesitar un origen de datos, que será el modelo. Y para saber qué código hay que asignar a cada elemento, se necesita una base de partida o, al menos, la estructura del presupuesto para tener las reglas del juego a la hora de codificar. Y, como no, para terminar entregando un presupuesto real, pues, vamos a necesitar de un programa de mediciones. Vale, por eso son los tres puntos que hemos puesto como requerimientos previos. Estos tres elementos conectados entre sí harán posible el proceso de extracción. Tradicionalmente, los estudios, como hemos visto, además, en la encuesta que acabamos de realizar, comienzan a extraer datos de los modelos utilizando tablas de planificación y, a lo mejor, sin una codificación establecida, pero con una descripción en el nombre de la familia, por ejemplo, pues, vais estableciendo la conexión entre los elementos del modelo y las partidas del presupuesto. Sin embargo, este no es un proceso ni automático ni fiable 100%, puesto que no tiene consistencia de un proyecto a otro, la gestión de cambios es inexacta, etc. Entonces, el objetivo, lo que pretendemos conseguir, es una correcta extracción de mediciones para lo que es necesario hacer un buen trabajo previo y, por eso, creemos que es la importancia de establecer una buena estrategia, para la cual vamos a contar los diferentes factores que van a afectar a la toma de decisiones. Eso es, vale. Pues, os vamos a contar un poco, como decía mi compañera, los factores más críticos que nosotros hemos considerado para establecer una buena estrategia. Entonces, el primero que consideramos importante es el origen de datos, que el origen de datos puede venir de diferentes fuentes, como puede ser un modelo BIM nativo, ya sea Revit, Archicad, Allplan, etc. y IFC. Y todo esto está apoyado por información de archivos CAT y hojas de cálculo. Cuando existen diferentes fuentes de extracción de mediciones, es importante tener un registro de las mismas para tener un control de qué partida sale de dónde. Y de esta manera, así, evitaremos duplicidades de medición o falta de la misma. Y, bueno, el segundo factor que consideramos es la calidad de los datos extraer, que realmente, bueno, es la base de poderlo hacer, ¿vale? Aunque todo influye, pero esto es como la base de poderlo hacer. Entonces, en cuanto a la calidad de los datos de origen, vamos a diferenciar entre los datos provenientes de un modelo BIM y los datos procedentes de otro tipo de documentación de apoyo, como ha dicho Natalia, ya sea un Excel, un CAD, Word, lo que se os ocurra. Y, entonces, bueno, pues yo comenzamos con una pregunta, ¿no? Cuando queremos saber si un modelo tiene calidad. ¿Sabemos qué partidas podemos sacar del modelo y cuáles no? O sea, es posible que como estrategia ya se defina, pues que ciertas partidas serán alzadas, por ejemplo, andamios, grúas, o que se asumirá un porcentaje que dependerá de otros elementos modelados. Típico ejemplo de los codos de los conductos. Y, nada, el modelo seguirá siendo de calidad, aunque no contemple esta extracción directa, aunque no todas las partidas se extraigan de él, siempre que esté documentado, ¿vale? Luego, ¿todas las partidas se pueden extraer en las unidades de medición que se indican en la base de datos? Bueno, esto es súper importante y esto va relacionado con la manera en la que se haya modelado o se tenga pensado hacer. O sea, cada elemento modelado tiene unas propiedades en donde se indican ciertas cantidades. Por ejemplo, una vez nos encontramos en un proyecto con un banco que estaba modelado con una categoría de mobiliario, pero, claro, luego llegamos a la base de mediciones y se tenía que medir por metro lineal. Entonces, tuvimos que remodelar y repensar cómo íbamos a hacer el modelado de este banco para que se pudiera medir en las unidades que contemplaba, porque el programa que estábamos utilizando en modelado no extraía metros lineales en una categoría de mobiliario. Y entonces, pues, imaginais que os pasa un modelo súper completo, súper codificado, pero resulta que no puedes extraer ninguna medición porque no puedes extraer esas unidades de medición a ninguna base de datos. Entonces, eso no es un modelo de calidad y no lo podríamos utilizar. Otro aspecto es si está todo codificado y clasificado. Y, bueno, aquí quería detenerme un momento, puesto que es un tema que considero que hay que aclarar debido a que muchas veces se confunde, se mezcla o no se entiende la codificación y la clasificación. La codificación de los elementos para la medición no está reñida con la clasificación de los elementos atendiendo a algún tipo de estándar. Llámese uniclass, omniclass, winclass, etc. O una clasificación que sea propia de la empresa. Al final, los usos que se le dan a la clasificación de los elementos son múltiples. Por ejemplo, para hacer una matriz de colisiones, todos los elementos de la clase muros, ya sean de ladrillo, de yeso, de lo que sea, al interferir con todos los elementos de la clase luminaria, ya sean leds, estancas, sean unas luminarias decorativas. Bueno, pues cuando sucede esta colisión, ¿qué pasa? ¿Cómo actuamos? O quizás el uso que tenga es a futuro para una gestión del mantenimiento. Bueno, pues se hacen revisiones periódicas cada X tiempo de ciertas clases de elementos. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre con la codificación de elementos para la adaptación de mediciones? Pues, bien, una estructura de presupuesto en sí misma es un sistema de clasificación porque está estructurada y sus códigos son consecuencias de esta clasificación. Pues, bien, sin embargo, los códigos, en este caso, van a ir hasta el milímetro, ¿no? Por así decirlo, van a ir hasta el elemento exacto, el tipo exacto de muro que es, o el tipo exacto de luminaria que es. Entonces, bueno, he dicho esto a la pregunta anterior de ¿tenemos todos los elementos codificados? Pues, en caso positivo, lo que hay que hacer para comprobar la calidad del modelo es verificar que la codificación se ha hecho atendiendo al sistema que se haya acordado, no a códigos que nos hayamos inventado. Y en caso negativo, pues, tendremos dos opciones. Podemos codificar a mano o aligerar el proceso mediante automatismos de mapeo de parámetros, pero habrá que codificar para poder hacerlo, ¿vale? Necesitamos tenerlo todo codificado. Y, por último, si hay una buena coordinación del modelo. ¿Por qué? Porque, bueno, podría haber elementos duplicados, podría darse el caso de que fuera incorrecto, muros que no llegan hasta forjados, perímetros de suelos mal definidos, colisiones en instalaciones que modifiquen sustancialmente el trazado, ¿no? Si no está nada coordinada las instalaciones y de repente van a aparecer un montón de codos, subidas, bajadas, válvulas, pues va a incrementar muchísimo el presupuesto y la medición es errónea. Por lo tanto, lo primero de todo es tener un modelo de calidad atendiendo a todos estos factores. Y después, siguiente diapositiva, tendremos la documentación de apoyo que también tiene que seguir una calidad, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta de tener estos elementos con calidad. Y, bueno, como decíamos, vamos a tener que controlar tanto la calidad del modelo como la calidad de todo el resto de documentación, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, pues igual, ¿no? ¿Se encuentra bien codificada? Pues, al igual que los modelos BIM en la documentación de apoyo, si no viene especificado a qué código del presupuesto corresponde, pues habrá que establecerlo, ya que es absolutamente necesario para poderlos relacionar. Aquí no estará metido en un parámetro, probablemente, estará escrito en una celdita de Excel al lado, estará escrito como título, pero tiene que estar, ¿vale? El código al que corresponde dentro del presupuesto. Y después, la calidad atendiendo al registro en sí. O sea, el registro, al final, la documentación de apoyo es lo más importante. Y, sobre todo, no que exista solo, sino que sea accesible. O sea, que sea accesible y esté documentado. No hay mayor rigor a tener en cuenta para utilizar de manera apropiada la documentación complementaria que tener bien documentado su registro. Este registro debe dejar muy claro si la información es complementaria o sustitutiva de elementos modelados. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Los herrajes de las puertas. Manilla, cerradura, barra antipánico, etc. Bueno, pues esto no... Normalmente no se extrae del modelo, sino que, atendiendo al tipo de herrajes de puerta, tenemos un Excel con todos los herrajes de ese tipo, ¿no? Que son los que lleva ese tipo. Y así, introducimos la medición de esas partidas de forma, bueno, pues manual o el automatismo que consideremos, pero estará en una documentación de apoyo. Pero, bueno, puede pasar que simultáneamente nuestras puertas lleven modelada la manilla, la barra antipánico, todo por un tema visual, ¿no? O de coordinación. Y como consecuencia, si no tenemos cuidado con esto, podemos tener duplicidades en esta medición. Bueno, al final este es el mayor riesgo que existe al trabajar con diferentes orígenes de datos. Por esta razón hay que registrarlo muy bien, ¿vale? Y nada, aquí concluye el análisis de la calidad de los datos. Vale, pues ahora otro factor importante a tener en cuenta son los programas que utilizamos. Entonces, existen muchos en el mercado por lo que es importante conocerlo antes de nada ya que afecta directamente a la estrategia. Según la relación de los datos BIM y el programa de presupuesto que elijamos, los hemos clasificado en directos e indirectos. De esta manera, los que hemos denominado de relación directa tienen un plugin que conecta directamente los datos del modelo con el software de presupuestos. La gran ventaja de este flujo de trabajo es la actualización automática de los datos en el software de presupuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que según hacemos los cambios del modelo se actualizan directamente. Y la gran desventaja de esto es la limitación que supone a la estrategia ya que se limita únicamente al funcionamiento del plugin. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si el plugin solo acepta parámetros por defecto del programa y no, por ejemplo, los parámetros compartidos que queramos crear nosotros. Por otro lado, los de relación indirecta serían aquellos que, como su propio nombre indica, no tienen enlace directo con el modelo y el software usando hojas de cálculo de puente entre uno y otro. Es cierto que de esta manera nos amplía un paso y es un proceso más largo. Pero, por otro lado, tenemos más flexibilidad para poder jugar con la estrategia. El siguiente factor que queríamos tener en cuenta es el tipo de intervención. Bueno, como veis en los títulos, no habrá nuevas, demoliciones, elementos temporales y rehabilitación. Esto es un factor muy interesante ya que normalmente la documentación y los procesos que se encuentran sobre extracción de mediciones se basan en una intervención de obra nueva en la que un elemento lleva un código según la partida del presupuesto a la que le corresponde, simplificando, digamos que uno a uno. Sin embargo, existen otros tipos de intervención en los que establecer un sistema para codificar igual a la obra nueva no tenga sentido. Entonces, la estrategia será distinta. En las demoliciones puede que sí pudiéramos utilizar la misma situación, estaríamos con una situación parecida a la obra nueva ya que los elementos tendrían un código que le correspondería con una partida de demoliciones. Aunque bueno, en las demoliciones existen muchos matices y habría que estudiar a fondo la estructura del presupuesto y definición de las partidas para hacer el nexo de la manera apropiada. Y bueno, para los elementos temporales sin embargo, pues tenemos una particularidad y es que un mismo elemento en el modelo necesita al menos dos códigos. Uno para indicar que se construye y otro para indicar que se demuele. Y a su vez, no necesariamente todos los elementos de un mismo tipo se van a demoler, sino solo algunos. Con esto lo que quiero decir es que el parámetro que atiende a la demolición en este caso no podría ser un parámetro de tipo, sino que es una situación particular de cada ejemplar. Pongo un ejemplo. Se van a hacer unas reformas en el ala oeste de unas oficinas y justo es donde se encuentran los baños. Entonces, temporalmente, mientras duran las obras, se va a construir un pasillo para acceder a esos baños que no se pare de las obras. Por lo tanto, tendremos como mínimo un muro nuevo el que genera el pasillo y después una demolición de ese muro. pero ponte que ese muro también ha sido utilizado en otros puntos de la reforma para la creación de despachos y estos muros nuevos no son temporales, es decir, se van a quedar, no se van a demoler. ¿Entendéis lo que quiero decir? Mismos tipos de muros, unos se quedan y otros se demuelen. Entonces, el mismo código de obra nueva no es el mismo código de demolición, pero los dos van en el mismo elemento. Y bueno, por último, la situación que yo veo más compleja que serían las obras de rehabilitación, ya que las acciones que se le pueden hacer a los elementos son muy diversas, son súper personalizables según el proyecto y las necesidades y por lo que cuando vamos a definir nuestra estrategia de codificación tendremos que prever quizás parámetros de nuevo, de ejemplar, para asumir la acción a la que se ha sometido particularmente individualmente cada elemento. Por ejemplo, un suelo podemos encontrar que está en buenas condiciones, no como para demolerlo, pero bueno, sí para repararlo y lo vamos a pulir. Y claro, ¿es un suelo nuevo? No. ¿Es una demolición? No. Es una acción sobre un elemento existente que lleva asociado una partida y por tanto un precio. Y podemos rizar más el rizo, igual tenemos varias acciones de rehabilitación que hacer sobre el mismo elemento. Por ejemplo, vamos a pintar una puerta que ha sido ya pintada en otras ocasiones, no en el pasado. Entonces, para hacerlo correctamente tendríamos que hacer un decapado y después el propio pintado. Son dos acciones sobre un elemento existente. Por lo tanto, igual vamos a necesitar que la estrategia contemple varios parámetros para indicar varios códigos que se relacionen con la partida o quizás decidimos que en el mismo parámetro vamos a indicar varios códigos separados por unos separadores que después tendremos que gestionar, por supuesto, para tener la información correctamente y que no aparezcan datos erróneos. Y, bueno, esto por aquí. Por último, Natalia nos va a contar el último factor que interviene en la definición de nuestra estrategia. Eso es. Vale, pues, las fases. Bueno, como muy bien sabéis todos, las fases principales de un proyecto son anteproyecto, básico, ejecución y obra. Y el LOT es el requisito BIM en el que se fija el nivel de detalle del modelo en cada fase. Entonces, a la hora de establecer la estrategia es importante contemplar la evolución de las fases en la misma y por ello lo óptimo sería empezar con las mediciones en fase de anteproyecto y de esta manera trabajar las partidas paralelamente junto con el desarrollo de las diferentes fases pudiendo de esta manera poder hacer nuevas partidas, modificarse e incluso desaparecer algunas. Así, extraer las mediciones desde fases muy tempranas ayuda a tener un control económico en fase de diseño así como una repercusión directa en la carga de trabajo. Entonces, ahora os voy a dejar con mi compañera Lucía que os va a contar su experiencia en proyectos residenciales pero antes os queremos dejar otra preguntita por ahí para ver cuál es el factor más crítico para vosotros de los que hemos contado. Veis, creo que ya está la encuesta activa. si los otros no os parecen importantes o simplemente ese es el ganador. Bueno, claramente va ganando la calidad de los datos que es muy importante. Vamos, yo también estoy completamente de acuerdo en que es el más crítico. Sí, porque la calidad de los datos es un factor súper importante pero, por ejemplo, la estrategia definida para medir en función de la fase del proyecto también es muy importante porque es posible que en anteproyecto me interese medir unas partidas que luego en proyecto de ejecución quiera desglosar en otras partidas. Entonces, si hemos codificado de una manera en anteproyecto y es el mismo proyecto el que evoluciona hasta ejecución, también debe haber una estrategia clara de cómo evolucionan esos códigos o cómo se recodifica para poder adaptarnos al momento. Bueno, pues parece que la calidad es lo más importante. Sí, como dice Cristina, podéis contarnos experiencias de problemas que hayáis tenido con modelos con falta de calidad en algunos aspectos, duplicidades, un poco para entender vuestras situaciones y que os podamos contar nuestra experiencia en el mismo campo. Y Lucía, si quieres. Vale, pues pasamos ahora a hablar un poco más en profundidad de la estrategia que como veréis en este esquema hace referencia a todo lo que se ha hablado anteriormente. Al final, nuestro objetivo va a ser siempre obtener las mediciones más precisas que podamos con el mínimo suerdo y para ello tenemos que definir desde el primer momento teniendo en cuenta todo lo anterior y desde el principio de forma intencionada y documentada esta parte de documentarlo es muy importante qué queremos medir y cómo vamos a medir para asegurar que podemos extraer la información que queremos. Seguro que muchos de los que estamos aquí nos hemos visto en la posición de recibir un modelo o terminar un modelo y una vez finalizado este tener que ponernos a medir su contenido o incluso recibir un modelo y un presupuesto y tener que revisarlo y que tratar de comprobar que efectivamente se corresponden. Esta forma de ver la extracción de mediciones y la elaboración del presupuesto como algo ajeno al desarrollo del proyecto algo que ocurre cuando ya el proyecto más o menos se ha cerrado cuando el proyecto de ejecución está definido no es muy operativo. Por un lado vemos que supone un esfuerzo mucho mayor a la hora de hacer el propio presupuesto pero es que también muchas veces conlleva remodelado de elementos o recodificación de parámetros porque no se habían generado de la forma óptima para medirlos. Quizá lo más importante es que como consecuencia de esto es frecuente que se recurra a simplificaciones y al final tenemos unas mediciones con imprecisiones cuando realmente el modelado ya está hecho el esfuerzo ya está hecho y la información muchas veces existe pero no está en el parámetro o unidad que nosotros necesitamos. Esto lo ha explicado antes muy bien Cristina. Muchas veces además este proceso de revisión posterior es muy difícil de recrear con precisión. Entonces cuando tenemos una estrategia correcta lo que vamos a hacer es un plan de modelo que se ajusta a las necesidades de la base de datos. Vamos a evitar todo lo anterior y además vamos a poder obtener como también ha mencionado antes Cecilia mediciones progresivas según el diseño va avanzando. De forma muy simplificada lo que vamos a hacer es definir qué elementos se van a medir y relacionar estos elementos con el código de partida. Esto lo vamos a hacer como ya hemos dicho a través de un código y va a permitir la trazabilidad y posterior revisión de la medición. Para fijar qué vamos a medir y cómo vamos a modelar pues de nuevo atenderemos a los requisitos y los factores que se han ido explicando anteriormente qué programas de modelado usamos la calidad de estos modelos el plugin o programa de presupuestos el tipo de intervención y la fase o fases en las que queramos extraer las mediciones porque en un mundo ideal cada partida del presupuesto se va a corresponder con un elemento del modelo. La realidad es que no es así porque no hay ninguna necesidad de malgastar tiempo y esfuerzo y recursos en modelarlo absolutamente todo. Vamos a ver a continuación qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la base de datos. La base de datos como ya hemos dicho es un requisito previo en la medición BIM. Si seguimos las buenas prácticas y las recomendaciones la vamos a definir con antelación al modelado. Entonces por definición por base de datos nos estamos refiriendo al presupuesto de siempre a la estructura convencional con sus capítulos subcapítulos partidas descripción y unidades de medición. El precio de cada partida lo podemos conocer o no también formará parte del presupuesto pero en este momento no nos interesa tanto porque nos estamos centrando en extraer cantidades. Existen bases de datos y bases de precios que ya están definidas por ejemplo la de Guadalajara que probablemente nos suene a todos la de BDC o también tenemos la posibilidad de desarrollar una base de datos propia que podemos definir en función de los intereses de nuestro proyecto o si trabajamos siempre en un tipo de proyecto similar pues de estos proyectos de manera que siempre nos vayan a resultar muy familiares los presupuestos y se ajusten todos a la misma estructura. Esto por ejemplo es común en estudios de arquitectura o promotoras que desarrollan muchos proyectos de la misma tipología y siempre con partidas muy parecidas. En cualquier caso necesitamos conocer tres cosas. Lo primero qué elementos vamos a medir y también cuáles no. En la descripción de las partidas vamos a encontrar toda la información que necesitamos sobre qué se incluye y qué no se incluye. Si se repercuten los medios auxiliares si se trata de una partida alzada si se le aplica a cualquier porcentaje de mayoración o minoración etc. La segunda cosa que necesitamos saber es cómo se estructura la información. Los códigos de los capítulos y los subcapítulos nos van a organizar en un orden jerárquico todas las partidas y además las van a identificar. Se les va a atribuir un código que de nuevo será el nexo de unión entre presupuesto y modelos. Y por último la unidad de medición. Vemos a continuación que el precio en la siguiente diapositiva podemos ver que el precio se aplica siempre a una partida en una unidad muy concreta. Y conocer esta unidad es muy importante para poder saber cómo debemos modelar ese elemento. Esto es lo que ha comentado al principio Cristina. Pues condiciona el modelado y condiciona también la parametrización. Queremos saber en qué parámetro vamos a codificarlo. Por ejemplo aquí vemos una partida de fachada que en el primer caso se está obteniendo en la siguiente diapositiva por favor. Vemos aquí la medición de un muro de fachada en metros lineales. Esta forma de medir se corresponde con la medición de toda la vida sobre plano en dos dimensiones y también puede ser muy válida para etapas iniciales del proyecto en la que no es necesario tener modeladas las carpinterías y modelando un único muro de base a cubierta podemos sacar ya un número bastante acertado. En el segundo caso la medición de la fachada de este muro de fachada se hace ya en metros cuadrados y como se han modelado las carpinterías se está descontando esa superficie con lo cual la medición es mucho más real. Vemos que en el propio presupuesto esto se muestra en la unidad se muestra en la descripción de la partida y también el precio que se aplica es diferente puesto que dependiendo de la unidad el valor será uno u otro. Ahora vamos a aprovechar para lanzaros otra pregunta más. Esta vez toca qué porcentaje de las mediciones soleis extraer vosotros del modelo BIM ya sea de forma directa con un elemento o de forma indirecta utilizando la medición de uno que tiene el mismo área o la misma longitud y cuáles no cuáles se hacen de forma manual o utilizando documentación adicional. Vemos que va ganando más del 80% que eso es muy bueno ya que se hace el trabajo de modelado se trata de aprovecharlo al máximo y alguno todavía dice que menos de un 10% pero en general entre el 50% y el 80% y va ganando el 80% y bueno parece que ya habéis terminado de votar gana claramente más del 80% lo cual es un motivo de alegría y sigue de 50% a 80%. Sí, desde luego que sí. Muy bien, muy buena noticia. Sí, la verdad. Vale, pues vamos a seguir hablando un poquito de la base de datos y lo siguiente que debemos comentar es que es posible y muy muy recomendable trabajar en paralelo en la base de datos y en el modelo. De la misma manera que el proyecto se va definiendo de forma progresiva según va avanzando su desarrollo pues la base de datos si la aprovechamos al máximo se va a ir definiendo progresivamente de la misma manera. Van a ir apareciendo partidas van a ir desapareciendo otras y muchas van a cambiar. Y bueno si extraemos mediciones de los modelos desde fases muy tempranas hasta fases pues ya muy posteriores que normalmente son de anteproyecto a ejecución pero ya desde fase de encaje modelando incluso por masas podemos sacar unos datos que nos pueden orientar. Después estarían todas las opciones de los modelos para obra pero bueno ese ya es un tema diferente. En cualquier caso lo que es fundamental si se trabaja de forma progresiva es que siempre respetemos la estructura de capítulos subcapítulos y partidas a la hora de ir añadiendolas o editándolas y la correcta codificación de las mismas. Si se cambia cualquier cosa cualquier código cualquier definición tenemos que ser conscientes de que debemos actualizarlo en modelo en base de datos y en cualquier información adicional. En etapas muy tempranas podremos obtener mediciones aproximadas de muchas partidas de forma indirecta aunque el nivel de detalle del modelo sea bajo ya va a haber muchos datos que si nos ponemos un poco creativos se pueden sacar. Por ejemplo una cosa que de modelarse muchas veces escapa al alcance del proyecto pero de modelarse se hace al final del proyecto de ejecución sería el suelo radiante pero es posible que a un estudio de arquitectura o a una promotora le pueda interesar valorar el coste de incluir el suelo radiante en el proyecto y lo quiera hacer en anteproyecto o en proyecto básico pues en vez de modelarlo y sacar metros lineales en cuanto tengamos superficies en el proyecto podemos estimarlo en metros cuadrados y bueno y como esto pues muchas otras cosas al final cuando trabajamos en paralelo y de manera correcta en modelo y presupuesto vamos a tener un control muy preciso de todos los elementos porque vamos a saber qué tenemos y cuánto tenemos y de esta manera podremos estudiar alternativas y tomar decisiones de diseño también en base al coste igual que se atienden a otros muchos requerimientos pues el coste fiable va a ser uno de ellos y de esta manera si hay que hacer algún cambio probablemente ocurra en etapas más tempranas del proyecto y al final la carga de trabajo se va a ver menos perjudicada y los plazos del proyecto también se van a resentir menos y para terminar hablando de la base de datos vamos a comentar en la siguiente diapositiva algunos errores que aunque parezcan pequeños son muy habituales y nos los hemos encontrado el primero evidentemente estamos diciendo por activa y por pasiva que el código es el nexo de unión entre modelo y presupuesto pues bueno el primer error es que ese código falte que haya elementos sin codificar cuando tenemos algo en el modelo que no queremos medir es recomendable que se indique que se le ponga no aplica no medir algo de manera que cuando se revise si vemos que un código está vacío sepamos que es un error y los siguientes errores ya tendrían que ver con la coordinación cuando un muro está duplicado pues es evidente que su medición también se duplica pero es que hemos encontrado y es común por los plazos que se manejan en los proyectos que pueda haber vínculos enteros duplicados modelos que se han linkado dos veces en la misma coordenada grupos de modelos en la misma coordenada incluso en proyectos de viviendas unifamiliares al final tienes 80 viviendas hay 4 o 5 tipos de vivienda con su modelo de arquitectura su modelo de MEP a veces un modelo de estructura y los vas replicando y los vas copiando al final es fácil plantarse en 120 modelos y se nos puede escapar y un mismo vínculo puede estar dos veces y al final en nuestro presupuesto hay más viviendas de las reales entonces bueno pues aunque parezca muy evidente esto hay que revisarlo también los mecanismos eléctricos muchas veces se quedan embebidos en el forjado se colocan en cota 0,0 por error quien sea que está modelando cree que no se ha introducido y lo vuelve a colocar y al final pues el número se escapa mucho el siguiente error frecuente pues que haya códigos que no se corresponden con la base de datos en algunos casos ocurre porque cuando el código que es lo que vemos en la imagen empieza por 0 ese 0 se pierde y entonces cuando queremos relacionar base de datos y modelo de manera automática pues ya deja de ser automática y pasa a ser manual con la pérdida de tiempo que esto conlleva y lo siguiente sería que los códigos hayan cambiado y no los hayamos actualizado en todas las plataformas ya un último ejemplo que es curioso pero que también es muy frecuente es que en un proyecto como participan tantos agentes puede haber varios equipos o varios sí varios equipos podrían ser por ejemplo tres equipos de arquitectura en un proyecto en la misma parcela desarrollaban tres edificios pues la misma partida de tabiquería de placa de yeso aparecía tres veces porque cada uno había creado su partida y su código cuando esto ocurre si hay cualquier error si se nos escapa algo es mucho más difícil dar con ello y para evitarlo lo que recomendamos nosotros es que siempre se trabaje con documentos colaborativos que sean compartidos y al que tengan acceso todos los agentes y bueno ahora vamos a continuar hablando de modelado con José que os va a detallar nuestras experiencias pues bien una vez definida esta base de datos como ha hecho bien Lucía comentaremos como relacionar este tipo de documentos con el modelo ya hemos dicho anteriormente que esto lo haremos mediante un código que establecerá esa conexión o relación directa entre modelo BIM y partida de presupuesto pues bien a partir de aquí decidiremos que vamos a modelar y para ello un condicionante importante es el software de modelado BIM no todos los programas funcionan de la misma manera y tendremos que conocerlos en profundidad para garantizar que desde el propio software se pueda extraer la información que nosotros necesitamos a continuación vamos a ver algunos ejemplos o situaciones concretas en este caso en Revit que podemos tener en cuenta y que pueden ser útiles por ejemplo un ejemplo común son las escaleras de las que normalmente no podremos extraer el volumen de manera directa mediante parámetros predefinidos de Revit por lo que esto requerirá de cierto proceso postmodelado o postmodelado de geometría me refiero podemos encontrar errores también en la medición por material de familias cargables y con esto me refiero al aplicarlo a las extrusiones este es el caso de las familias de ventanas en las que el material incorporado a la extrusión del vidrio se asignará a todas las caras de la extrusión por lo tanto la medición va a ser incorrecta tenemos algunas alternativas se puede aplicar una pintura manualmente en la cara que nos interese pero bueno luego también habría que chequear si los programas o los plugins como Costit realizan esa lectura de información bien bueno no todos son desventajas algo positivo que nos aporta Revit son las habitaciones de las que podemos extraer de una manera bastante ágil acabados superficies etcétera con un modelado bastante simple y a tener en cuenta también la incorporación de geometría original de otro formato con esto me refiero a modelos o geometría que viene de cipe tecla cuando vienen modelos estructurales por ejemplo de rino con geometría compleja como se va a leer esa geometría desde nuestro software y si se va a poder medir pasamos a la siguiente diapositiva y una vez que hemos decidido que modelar teniendo en cuenta estos condicionantes de software creemos que es una buena práctica documentar nuestra estrategia de modelado y también de extracción de mediciones a menudo durante el desarrollo del proyecto aparecerán nuevos agentes o equipos que intervengan en los modelos y esto no podemos evitar además en ocasiones los proyectos se cierran se reabren tiempo después por esto es importante plasmar la estrategia de modelado y extracción de mediciones que estamos siguiendo desde nuestra experiencia siempre animamos a que esta información quede escrita en el BEP al final el BEP es un documento que suele acompañar al modelo durante todo el desarrollo del proyecto por lo que será clave en este sentido existen también algunos factores fundamentales a documentar entre los que encontramos la información de apoyo todos los documentos que nos encuentran en el modelo aquí es importante aclarar donde encontramos la información que incluimos en la medición si medimos partidas no modeladas como láminas impermeabilizantes codos para tuberías como decía antes Cristina etcétera tendremos que tener en cuenta también la categoría o clase para que va asignado cada elemento ya que sobre todo comúnmente en Revit se modelan muchas veces determinados elementos con categorías que no se ajustan a su naturaleza vallas petos en balcones que a veces se hacen como muros cortina un poco por agilidad de modelado y luego el código de relación entre base de datos y modelo que comentábamos antes se incorpora en parámetros y partiendo de aquí es fundamental documentar también cuáles son esos parámetros especialmente si utilizamos parámetros específicos que se escapan del criterio general que estamos utilizando en nuestras mediciones de la misma manera que es clave documentar la estrategia será importante también actualizar esta información en la documentación en los presupuestos el modelo y que estos cambios siempre queden reflejados y toda la toma de decisiones de manera que todo sea registrado en un historial pues vamos a comentar ahora sobre los parámetros los parámetros en los que incorporamos el código de mediciones del presupuesto pueden tener diferentes naturaleza vamos a hablar aquí un poco más centrándonos en Revit pero para elegir estos parámetros debemos tener en cuenta primero cuáles son los predefinidos que incluye nuestro programa de modelado cómo funcionan y también qué programa utilizará el resto de equipos que intervengan en el proyecto es común emplear parámetros específicos para proyectos concretos que incorporan un prefijo en mayúsculas con la descripción o bien del cliente o del proyecto de manera que para nosotros sean fácilmente identificativos en Revit en Revit a menudo se utiliza la nota clave o el código de montaje estos parámetros que están orientados a incorporar códigos de clasificación según sistemas ya definidos nosotros podemos aprovecharnos de ellos ya que leen archivos de texto de fuentes externas y vincular a estos nuestra estructura de presupuesto lo cual sería un poco más fácil que manualmente incorporar ambos son parámetros de tipo de Revit y esto quiere decir que cambiando el código en las propiedades de tipo de un ejemplar del proyecto cambiará para todos la nota clave un pequeño inciso además de a tipos puede asignarse o bueno pertenece también a los materiales esto luego veremos que puede tener una aplicación al medir por materiales comentamos de estos parámetros por tipo podemos incorporar además nosotros parámetros perdón por ejemplar y esto aunque algo menos común en ocasiones puede llegar a ser necesario un ejemplo típico que encontramos son las tuberías o conductos de instalaciones que su tamaño o diámetro normalmente variará por ejemplar y se miden en partidas diferentes por lo que lo lógico aquí será que este parámetro venga definido por ejemplar también existen existen también posibilidades comentantes Cristina para las fases de reforma etcétera cuando necesitamos incorporar varias partidas a un solo elemento pues es aquí cuando aparecerán los segundos parámetros o también tenemos la posibilidad de incorporar varios códigos concatenados en un único parámetro aunque el problema de aquí es que la lectura ya no se realizará de manera tan directa por lo que probablemente requiramos de programación o alguna postproducción la elección del parámetro vendrá condicionada también por el programa de medición que utilizaremos esto ya se ha dicho antes y bueno para esto existen plugins de determinados software de medición que definen el parámetro donde debe incorporarse el código aquí esto es importante algunos leen parámetros solo de tipo otros te indican cuál es el que tienen que leer pues hay que estar atentos también antes de incorporar esa codificación de qué es lo que nos pide nuestro software de medición y bueno pues una vez que tengamos claro qué modelamos vamos a ver cómo podemos modelar nuestro proyecto la realidad es que no hay única manera de modelar para medir definitiva son muchas las estrategias que podemos seguir y todas tienen ventajas y desventajas así que vamos a analizar una serie de estrategias que hemos localizado para extraer mediciones y vamos a tomar como ejemplo de la medición los muros en fachada al final es un ejemplo uno de los casos más recurrentes y que suele dar problemas y bueno también un poco en función del objetivo que deseemos bueno nos basaremos también un poco más aquí en Revi ya que al final pues es un programa que nos proporciona muchas posibles soluciones y al final prácticamente el más común por lo que encontramos como veis hay cuatro caminos un primer camino convencional más general y ágil en el que incorporamos un único muro para todo el paquete de fachada de muro y esto este proceso puede ser óptimo para las primeras fases de diseño encaje anteproyecto lo que pasa es que no tiene en cuenta todas las situaciones de proyecto modelando un muro desde planta baja cubierta podemos encontrar algunos puntos críticos que no se van a resolver mediante este camino y con esto me refiero como veis ahí al encuentro de fachada con el forjado modelar un solo muro sin divisiones además significa que tenemos un único código de partida para todas las capas constructivas por la que está compuesto por lo que a la hora de asignar a partidas esto sería bastante manual o tendríamos que tenerlo en cuenta ya que no sería un proceso directo por otro lado los muros multicapa de Revit nos permiten asignar un material a cada una de ellas y con parámetros de materiales como la nota clave que comentábamos anteriormente podemos asignarles un código de partida estos parámetros de manera que existe una correspondencia directa entre material y partida aquí bueno en la mayor parte de los casos los muros de fachada parto de este ejemplo estarán compuestos siempre por un acabado exterior que pasa continuo por el forjado por el frente de forjado un cerramiento interior con trasdosado que va de forjado a forjado y luego pues una capa interior de acabado pintura alicatado etcétera que suele ir de suelo acabado a falso techo y pues tanto con el muro sencillo como con el muro incorporando esa multicapa esas capas internas no podremos resolver estos encuentros que comentamos también antes de forjado o fachada bueno como dice José aquí también tiene tiene mucho que ver el esfuerzo que empleemos en cada una de estas fases entonces en la primera fase querremos unas partidas generales para tener un número gordo de nuestro proyecto que un poco también lo que hablábamos aquí en el chat con las preguntas de en qué momento se define esta estructura de partidas o en qué momento se aplica entonces depende un poco de la fase y el esfuerzo pues en las primeras fases querremos un número gordo y en las últimas fases querremos afinar y tener metros cuadrados de fachada por nivel entonces tendremos que independizar muros entonces bueno todo esto también como decía José antes deberíamos dejarlo escrito en la estrategia en la estrategia en el BIM Plan y debería ser común un poco por ir respondiendo a las dudas que vais comentando en el chat debería ser común a todos los integrantes del equipo es decir si yo soy el equipo del edificio A y José pertenece al equipo del edificio B pues debe existir una estrategia común descrita si no es por el cliente final por alguno de los equipos que tome el liderazgo porque si no al final nos vamos a encontrar con el problema de que uno detalla más otro detalla menos uno está en la fase 2 otro está en la fase 4 y las mediciones que vayamos a sacar pues tampoco van a ser tan fiables como nos gustaría perdona José que te he interrumpido eso es y bueno ya os comentábamos antes un documento importante para dejar todo esto escrito y que sea común pues si en un proyecto de parcela con varios integrantes varios estudiantes de arquitectura será un BEP si es que existe un BEP común entonces siguiendo un poco lo que comentábamos antes y partíamos de un único muro muro multicapa probablemente evolucionando el 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 proyecto el modelo y que cuando queramos incorporar un poquito más de definición podamos considerar la alternativa de los muros independientes es decir modelar un muro para cada capa constructiva esta opción de modelado es más precisa que la anterior llevará más tiempo eso sí va a ser más tedioso sin embargo bueno tendremos mediciones más precisas el problema aquí es que un cambio en la disposición de un tabique obligará a actualizar pues la posición de todos los tabiques contiguos de todo ese paquete desde nuestra experiencia muchas promotoras suelen exigir este nivel de definición y está bien como decíamos para precisar en las mediciones desde la posición del arquitecto pues muchas veces se llevan las manos a la cabeza cuando saben que o se enteran de que tienen que hacer todo este modelado pero claro será menos ágil pero se ganará en otras cosas entonces es un poco en función de qué necesitamos y cómo lo necesitamos nuestra estrategia a modelar si modelamos muros multicapa Revit además incorpora la opción de convertir estas capas en piezas por lo que podríamos medir cada una de ellas según un material asignado esta opción es útil ya que nos permite editar los límites de la geometría en cada pieza cada pieza que está incluida en el muro por lo que podremos solucionar estos encuentros de fachada que encontrábamos y que comentábamos antes lo que pasa es que esta alternativa es un poco bueno es bastante manual y poco ágil y no se puede llevar un control total sobre todo en las alturas en tablas de planificación etcétera por lo que la idea creemos que se basa en encontrar una solución intermedia que es lo que se hace en muchas ocasiones no lo estás leyendo José pero en el chat se está comentando precisamente esto es el tema que se está tratando de si separar separar muros no separar muros para poder medir de una manera más detallada o no más detallada entonces bueno si queréis en los últimos minutos lo volvemos a repescar y terminamos ya con esta fase venga muy bien pues nada bueno esto queríamos hacer un pequeño recordatorio bueno en muchos casos al final el producto que se pide por parte del cliente o bien por necesidades de la posterior revisión es el formato intercambio IFC entonces bueno aquí tened en cuenta que que lo importante al final es que se realice y esto es un poco más técnico pero para el que lo haya oído alguna vez pues el mapeado de clases desde el programa de modelado al IFC y a veces es una buena idea agrupar bien los parámetros según los property sets bien ordenados os teníamos preparado una última pregunta nosotros hemos contado algún caso problemático que nos hemos encontrado para que nos digáis que elementos o partidas os causan pues algún quebradero de cabeza y pues con esto damos paso a Cecilia que nos contará una herramienta muy interesante para este proceso de extracción bueno no sé si se ve la pregunta de qué elementos os generan más quebraderos de cabeza zapatas tenemos por aquí zapatas bueno en Revit quizás por volumen muchas veces vamos a poder sacar barandillas dependiendo si es lineal o si es superficie si puede dar algún algún lío más pinturas claro pinturas es lo que os comentábamos antes o sea lo más fácil al final aquí es para ser precisos modelarlas pero pero es un trabajo muy tedioso entonces si al final partimos de muros a veces tenemos que llegar a esa solución de pues bueno lo mido a partir del muro que va de forjado a forjado y quizás haya que hacer un descontado de un porcentaje correspondiente a lo que va al falso techo para restar bueno en algunos casos no olvidemos que tampoco pasa nada por medir por habitación es decir tenemos una superficie de habitaciones le ponemos un parámetro a las superficies que van a las habitaciones que van pintadas y podemos sacar el el número y finalmente eso es voy a pasar a la parte de la herramienta que nosotros tenemos porque ya nos queda poco tiempo entonces os enseño un momentito un ejemplo de la herramienta que nosotros utilizamos para sacar las mediciones en Modelical teniendo un poco en cuenta los criterios que han comentado mis compañeros y tratando de resolver una necesidad interna dentro de nuestra empresa nuestros compañeros han desarrollado una herramienta propia que se llama QTO de Quantity Takeoff para extraer las mediciones desde Revit en una hoja de cálculo que os mostraré ahora a continuación lo voy a mostrar en vivo que siempre es un poco más entretenido que en presentación entonces el propósito de esta herramienta es basándonos en una estructura de partidas como ya hemos comentado con una codificación establecida en nuestro caso en Google Sheet en Excel y uno varios modelos de Revit correctamente codificados como hemos estado comentando durante la sesión y durante el chat pues que estén correctamente codificados podemos extraer estas cantidades y os lo enseño directamente aquí por ejemplo tenemos el Excel de las partidas que comentábamos antes este puede ser un Excel o un documento colaborativo entre toda la empresa o colaborativo para el proyecto en cuestión donde definamos la partida y la unidad de medición este origen de los datos no tiene por qué ser el de este proyecto es decir puede ser un origen de datos de compañía con todas nuestras partidas y no todas tienen que estar aplicadas al proyecto en cuestión por otro lado tenemos el modelo de Revit bien codificado como hemos comentado antes en este caso nosotros utilizamos o solemos utilizar el parámetro de código de montaje ¿por qué? porque la misma estructura que os enseñaba en Excel es la que utilizamos aquí entonces nunca va a haber dos documentos diferentes que puedan contradecirse la estructura del TXT que alimenta este parámetro es el mismo que el que tenemos en la estructura de partidas para codificar y aquí os enseño nuestra aplicación nuestra aplicación lo que hace es en esta pestaña descargar la información que está en el Excel aquí si hacemos cambios en el Excel en el Google Seed perdón se actualizaría aquí tenemos unos settings donde definimos cuál es el parámetro que vamos a usar en Revit cuál es la unidad de medición y cuáles son los filtros o configuraciones que necesitamos también hablábamos de fases aquí podemos filtrar por fase podemos filtrar por opción de diseño para tener toda la información a mano y finalmente aquí tenemos una pestaña de resultados esta pestaña de resultados aquí tengo la medición del modelo que estábamos viendo previamente os pongo un ejemplo en mi pestaña de resultados las pinturas tengo 160 metros cuadrados de pintura pues vuelvo voy a mi modelo de Revit selecciono mis pinturas y las subo un par de metros y guardo mi modelo una vez que yo guarde mi modelo puedo ejecutar con nuestro plugin o nuestra herramienta un escaneado esto tarda unos segundos en escanearse y directamente puedo volver a mi pestaña de resultados y refresco y tendré las pinturas actualizadas con la nueva superficie ¿cuál es el propósito de esta herramienta o por qué la hemos creado nosotros en Modelical? pues la herramienta es acercar la gestión de las mediciones a todo el equipo no todo el equipo sabe Revit ni todo el equipo tiene licencia de software de edición con este sistema el origen de los datos y el final de nuestros datos es una hoja de cálculo donde la mayoría del equipo va a saber aportar va a saber consumir y va a poder utilizar y acercarse un poco a la medición real de los modelos entonces bueno no he comentado que el resultado se puede volver a volcar a la hoja de cálculo entonces aquí tendríamos el origen de los datos el resultado de mi modelo con estos datos pues yo puedo obtener tantos parámetros de Revit como quiera trabajar con ellos o pues producir estas estas mediciones tranquilamente en este Excel bueno finalmente también tenemos un visor 3D dentro de la propia aplicación pues para que estas personas que no tienen acceso al modelo también puedan consultar los datos en tiempo real de a qué partida pertenece o a qué capítulo pertenece este elemento entonces bueno os queríamos enseñar esta herramienta porque es la manera que nosotros tenemos para sacar los datos y es la mejor manera que hemos encontrado hasta este momento principalmente porque acerca la gestión a casi todo el mundo porque Excel es una licencia que es bastante común sin embargo Presto no todos los equipos van a tener todas las personas que pertenecen al equipo va a tener Presto o va a tener Revit o va a tener Costit entonces bueno esto facilita un poco la gestión Sí como hemos consumido el tiempo no sé si alguno Si no tenéis alguna pregunta más concreta, podéis escribirnos a nuestros correos y esperamos haber aportado algo a vuestro día a día en las mediciones con los modelos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha estado muy interesante el debate en el chat sobre si medimos pinturas o no. Es un poco el tema de cada día. Gracias.